Los vecinos de la calle 131, en Barrio Marítimo, vivieron esta madrugada un infierno de verdad. Durante las horas, las primeras horas, un grupo de 30 personas, si es que se les puede llamar personas, causaron todo tipo de destrozos en cada comercio, automóvil, vidrio, vivienda, etc. La peor parte se lo llevaron, por supuesto, los cristales de, como dijimos, comercios, casas, entre otros elementos. Llamaron a la policía, se comunicaron a los 911 y parece que estaban haciendo noni-noni. Dani, vos que trabajás en esta heladería de una importante cadena, ¿qué fue lo que te encontraste al llegar? Bien, yo llegué a 11 menos cuarto de la mañana y me encontré con el vidrio roto, con un cascote de un tamaño bastante importante, del lado de adentro de la heladería, y bueno, hay todos los vidrios desparramados por adentro. Lo único, tengo entendido que demás comercios tuvieron más daños, pero bueno, lo único que tenemos nosotros es un agujero en un vidrio. ¿Sólo el agujero no? ¿No se metieron al comercio, nada? No, por suerte a nosotros no, en esta ocasión no. ¿Es la primera vez que pasa o es común todos estos fines de semana, en estos tiempos? El vidrio es la primera vez que pasa en este tiempo, o sea, hemos tenido así, pero hace mucho tiempo, cascotazos, hace poco, hace un mes aproximadamente, sí nos forcijeron la puerta y entraron a la madrugada también, y bueno, se llevaron efectivo, computadora y demás, cámaras, todo. Después se rompió ese de ahí, creo que ahí se zafó, pero después el de al lado, y de allá le forzaron la puerta al chico, al que ahí la peluquería y... Ahí se puede ver. Ahí se puede ver. Ahí le rompieron y le forzaron la puerta, que bueno, la puerta más o menos se la acomodaron. Y una pregunta, ¿llegaste más o menos a ver si salió a la gente, a estos sujetos? No. No, yo salió a las nueve de la mañana. Carlos, dueñe de esta peluquería, ¿qué fue lo que te encontraste cuando llegaste a abrir el negocio? A la madrugada encontré, me llamaron por teléfono, tipo siete y media, ocho de la mañana, y bueno, los vidrios como se ven, los vidrios rotos, de acá a los locales que... hasta la rotonda, prácticamente todo lo que veía en vidrio, unas piedras grandes acá adentro, y bueno, todos los destrozos que se ven, ahí que están a la vista. ¿Es la primera vez que pasan tu negocio? La segunda vez, la segunda vez. De esta modalidad es la primera vez, pero ya no quisieron entrar una vez, ya habían roto ahí la parte de arriba, pero eso fue cuando estábamos recién por abrir nosotros. Se dice que fue un grupo de treinta personas, ¿usted qué opina? Lo que yo escuché es eso, calcular que eso fue cinco, cinco y media de la mañana, dice, de treinta o más personas. Ese es el bollo de su automóvil. La pregunta, esto fue a las seis de la mañana, ¿cómo fue que te enteraste de esto? Estaba un quilombo, me levanté, un quilombo que hacían acá los pibes, todos los pibes, todos chicos, los pibes de dieciséis, diecisiete años, catorce, quince. ¿Llegaste a escuchar griteríos y algunas otras cosas? Sí, griteríos de todas formas, ¿entendés? Le rompieron la camioneta de él, le rompieron el auto de mi yerno, todo, sí, un desastre, un desastre, un desastre. Y ni un patrullero, nada, nada, limpio de acá, estaba rotundo, yo me paré en la esquina, miré, no había nada. Y no conforme con eso, también se la agarraron con los comercios de acá de Amacuadras adelante. Sí, por todo lado, esa parte de allá para adelante no la vi, porque yo estaba parada acá, no había caminado hasta allá para ver el quilombo, pero era un quilombo barro. Y como dijiste, la policía estaba, parece que haciéndola, haciendo noni noni. No, no, tampoco así, pero lo que vi, que no había ningún patrullero, nada, en ninguna parte. De acá, por debajo, no había nada. Un vecino de acá, del barrio Marítimo, ¿qué fue lo que pasó a las 5 y media de la mañana? Bueno, ¿qué tal? Salía de trabajar a las 5 y media de la mañana, iba a sacar el auto y se vio un grupo de personas, lo que se ve, eran todos menores, entre 25 de cada lado, que estaban haciendo una gresca. que iban de la calle de la 59, fueron peleando hasta la calle 57. Después desvíe lo que era la pelea esa y estaban en la calle 57, estaban a los costados también un grupo de chicos, eso es lo que se vio, la pelea entre ellos. ¿Llegaste a conocer a estos tipos? No, no, no. Puede ser alguna pelea de barrios, capaz que vengan a algún cumpleaños, porque ahora generalmente se pone de moda que hablan a los cumpleaños, invitan por Facebook y vienen de todos los barrios. Entonces, por lo que yo pude ver, no eran de acá, de los barrios, sino se ve que eran venir a alguna fiesta que había por acá. Inclusive los crucecos después, cuando ya estaban un poco separados, estaban vestidos como para cumpleaños. Así que por eso te digo que no es un hecho delictivo, más que nada, es una gresca entre los pibes jóvenes, porque estaban vestidos para las fiestas, las pibas, los chicos. Y siempre, generalmente, después de esas fiestas, que se juntan todos los barrios, después empieza la diferencia entre un barrio y otro. ¿Qué opinás acerca de los destrozos en coches y vidrieras, tanto de casas como de comercios de acá, de estas cuadras? Bueno, eso sí, no estamos de acuerdo. Uno a veces, como se ve hoy, por ahí lo toma muy común. Porque vos lo escuchás, yo te opino a la ligera, que es una pelea que es normal, por cómo se ve hoy, después de cada fiesta de cumpleaños. Pero obviamente que no estamos de acuerdo. Y tampoco tenemos un plan de seguridad o alguna accionar que pueda contemplar esto o dictar. Imagínate que los fines de semana, generalmente, los sistemas que tiene franco la policía, generalmente son los más franco tienen los fines de semana. Entonces no tenés policía dando vuelta en cantidad. Si hablamos de eso, si vos tuvieras policía, capaz que la cosa se va a hacer. Pero la veredas que hace de policía los fines de semana, las peleas, lamentablemente, acá entre cumpleaños, se vuelven muy comunes. No hay un sistema de prevención o de contención, sería la palabra, para evitar este tipo de brezcas. Porque ya te digo, es la habitué que se junten en las casas a gran cantidad de personas. Inclusive, incluye, en mi casa también ha pasado, porque tengo hijos que han usado esa metodología. Y estamos hablando de personas, de chicos, de 200 personas. O sea, entre una casa me entraban 150 y afuera tenía 200 también. O sea, no tiene que haber algún sistema de contención. Entonces, él la liga al vecino. Porque cuando se pelea, rompen casas, vidrio, autos, comida. Es el producto de la pelea, lo que se ponga en el camino. Según informaron comerciantes y vecinos de este barrio marítimo, la trayectoria de los delincuentes, de los armadores de disturbios de esta madrugada, fue desde la calle 59 hasta la 53. Informan varios destrozos en automóviles y vidrieras tanto de casas particulares como de comercio. Según cuentan los propios vecinos, en la zona, durante todo este inconveniente, no pasó ningún patrullero ni ningún policía. Informó Lucas Gabriel Díaz para el Inquisidor Online desde Buzo.